Formaliza la barra de abogados la demanda de juicio político en contra de Apolónio Betancourt, esto al hacer entrega del documento oficial en el Congreso del Estado a través de su dirigente Martín Estrada Arreola. La sociedad ya está cansada de estar en esta situación de que no se imparta la justicia como tiene que ser, que esa justicia sea manejable y que sea hecha como si fueran sastres para hacerse los trajes a la medida. Yo creo que eso es lo que ahorita nosotros vamos a presentar la demanda, nosotros es un derecho también ciudadano, lo puede presentar cualquier persona, nosotros dejamos ya y ponemos toda la responsabilidad y la confianza en nuestras autoridades. Aquí nosotros terminamos con, bueno no terminamos, nosotros iniciamos presentando la demanda, pero también vamos a estar muy pendientes de la solución y el trámite que tiene que hacer el Congreso. A partir de hoy pues hacemos la entrega a la Comisión de Responsabilidades, este oficio, este pliego petitorio por parte de la barra de abogados y pues ya ellos podrán deliberar. Aquí el presidente de la comisión es el diputado Gerardo Villarreal del Partido Verde Ecologista, entonces pues será turnada de inmediato a ellos y ya ellos darán el procedimiento a seguir. De mi parte, parte de la oficialía, pues en tiempo y forma haremos entrega de este pliego petitorio y ya tendremos que esperar la respuesta de la Comisión de Responsabilidad.